Esto es una producción de subterráneos.com.mx Los festivales alternas han estado participando, la Alianza Francesa de Puebla, el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos que nos han estado prestando las instalaciones para los eventos, para el taller y bueno también nosotros como colectivos subterráneos. ¡Bienvenidos sean! Este, bueno, les vamos a dar otra vez el aplauso para que se vaya a la trono. Muchas gracias. Un saludo para el Crack Mundo, es el siguiente acto, ya está listo por allá. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!